Arrancó el mes de agosto y la liquidación se asoma a través de la vidriera de rafinata que exhibe la colección otoño-invierno a pleno con promociones que valen la pena aprovechar. Si paga de contado efectivo le hacen 30% de descuento, si elige el débito hay 25% de bonificación y si prefiere las tarjetas de crédito se beneficia con 3 cuotas y 20% de descuento. Oportunidad única para llevar lo que es tendencia esta temporada, ya que los fríos se quedarán un tiempo más y las prendas de abrigo las usará ahora y en los próximos inviernos. Las calzas llegaron para quedarse y no puede desperdiciar la ocasión de llevarlas con estos descuentos. Las creaciones de Laura Julio, de reminiscencias bohemias, se distinguen por la mixtura de géneros que se amalgaman en su confección y son un buen motivo para aprovechar la liquidación. Se suman a esta propuesta los tejidos banlon, los twin set de mi lady, los pantalones de jean de corte chupín, las prendas de facto para talles especiales y algo poco usual de ver en las liquidaciones y es que los descuentos también incluyen a un perchero de vestidos de fiesta y noche. Reiteramos, si paga de contado efectivo le hacen 30% de descuento, si elige el débito hay 25% de bonificación y si prefiere las tarjetas de crédito se beneficia con 3 cuotas y 20% de descuento. El 25 de mayo de 2011, rafinata líquida.